Yo sé que para ustedes el diciembre fue de muchas alegrías, pero para nosotros fue un poco triste porque tuvimos una gran pérdida. El 24 de diciembre nos levantamos y encontramos a nuestros curijes muertos porque los perros de los vecinos nos los mataron. La verdad fue una pérdida muy dura para nosotros porque los queríamos muchísimo. Esa pérdida nos desanimó tanto que la verdad nunca queríamos volver a comprar animales para la finca. Pero después de 20 días de mucha tristeza tomamos la decisión de adoptar nuevos animalitos. ¡Acompáñennos al house tour de nuestra finca! ¡Vamos! Y el primer animal que teníamos que traer acá a la finca son los curijes. Pero primero les quiero contar que este curije fue el único que sobrevivió al ataque. Pero le teníamos que comprar a sus compañeros para que le hicieran compañía. Y le compramos a él que se llama cremita. También es súper bonito. Son de diferente clase los dos. Por ejemplo, mírenle los ojos a este y mírenle los ojos a este. Son de diferente color. Y por acá también tenemos estos dos que son los mayores. Ella se llama Llorona y él se llama Vejiga. La verdad son súper bonitos y son los que están enseñando a comer y a educar a los socios dos. En una finca no pueden faltar conejos. Por eso compramos a Chocolate. Es la primera vez que vemos un conejo de este color. Y acá tenemos a Cataleya. Es la mujer de Chocolate. Y está para dar la cría. Por eso está botando todo su pelo. Y por acá tenemos a Chocolate. Mire, Chocolate, su esposa. Deseen besitos. También compramos un tigre, pero nos engañaron porque nos salió muy pequeño. No, mentira. Esta es una clase de conejos que no crece mucho y sirven para cuidarlos de mascota. Yo los cuidaré toda mi vida. Acá tenemos a Luna y es una hambrita. Y él es tigre, el novio de Luna. A este que tengo acá no le tenemos nombre. Solo sé que es una gallina de Guinea y es súper bonito. Es un macho. Me gustaría que ustedes nos ayuden a ponerle un nombre. Ella se llama Esmeralda. Es una hembra que tiene colores muy exóticos. Por ejemplo, acá tiene el blanco, el morado, el amarillo, el negro. De todos los colores. Son súper bonitos. Por acá tenemos a Palomo. Es un ganso y es un macho. Y son los cuidadores de la finca. ¡Tráigame la ganza! Y por acá tenemos la gancita. Se llama Ceniza y es súper bonita. Los dos son pareja. Y pues un dato curioso de estos. Por ejemplo, de la gancita es que solo pone siete huevos al año, ¿cierto? Sí. Tienen una mirada aterradora, miren. ¡Uy, me picó! Y por acá tenemos a Turki. Turki es un macho. Y tal vez ustedes piensen que son de esos gallinazos o chulos que limpian los cadáveres de los animales. Pero no, estos son pavos o también los conocen como piscos. De esos que hacen... ¡Ru, ru, ru! Ella es cuquita. Y muchos dicen que tienen siete tipos de carne. Y por acá tenemos otra variedad de piscos. Son de color blanco y ayer los adoptamos. Y por último tenemos a Nieves. Esta es la más abuelita que tenemos y la más famosa. Y él es el esposo. Se llama Lucas y este patico me lo dio mi madrina. Gracias por ver el house tour de nuestra finca y que ida al campo. ¡Que ida! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh!